El padre futbolístico de Dembélé no para de darle indicaciones al francés, no para de situarle, no para de colocarle, quiere meterle debajo, debajo las alas, debajo las plumas para empezar a formarle... Quiere que se entere, porque las imágenes que vimos ayer de Dembélé es de estar completamente perdido, ordenándole por aquí, por allí. Bueno, hay que decir que Dembélé cuando es cambiado escucha... Se lleva una ovación, la gente quiera a Dembélé, la gente se ha ilusionado con Dembélé. Entre la defensa, entre los centrales, ve que la tiene Leo, acelera, va a buscar el sitio para que le tire la pared, se coloca, toque sutil para dejarle a Messi el sitio preciso para el remate. Sí, el gol de Messi es fantástico, pero el movimiento que hace Suárez desde que Messi tiene la pelota es de auténtico crack. Bueno, la segunda, Novita Dimisión. ¿División? Siempre pregunto quién es Novita. Novita Dimisión. Novita es un personaje de cómic al que algunos dicen que se parece Bartomeu, pero esa pancarta estaba ayer también en el Camp Nou. Después del partido, ¿a quién espera Messi en el centro? Y mira, ahí viene, ahí viene, que le he metido dos, y el tercero lo he hecho yo. Ese abrazo y esa mirada de Buffon a Messi, después de que le hubiera colocado, luego le hablaremos los balones abajo, que Buffon ya no se agacha ni cuando va a recoger una manzana. La Champions gallego es una Champions de etiqueta. La Champions gallego es una Champions de etiqueta.